¡Inquilinos, unidos! Existe una crisis de acoso entre inquilinos en Los Ángeles. Así lo demuestran las más de 13 mil quejas que desde agosto del 2021 se han entablado en contra de los dueños de la propiedad que rentan. Y la ciudad solo ha considerado, en cuatro casos, penalizar al propietario ofensor. Me hace sentir indignada porque yo he visto miles de casos que llegan conmigo y que yo les he ayudado a hacer las quejas y que no sean considerados. El tipo de acoso ha escalado de verbal y mental. Les quitan los estacionamientos, les cambian las chapas de las viviendas, no les aceptan renta. Hasta ataques físicos. Alonso casi pierde su mano cuando reclamó por qué le habían cortado su luz, sin justificación. ¿Tú te sientes con suerte de que estás vivo en ese momento? Sí, me siento con suerte de que estoy vivo, porque podía pasar algo a escalado a otro punto diferente. Un golpe en la cabeza o un golpe en la nuca estaba oscura cuando iba bajando. Los casos de acoso, de acuerdo al Departamento de Vivienda, aumentaron en más de un 300%. Esto, aun cuando existe una ordenanza de la ciudad en contra del acoso a inquilinos. ¿Qué ha fallado de esta ordenanza para proteger al inquilino? No, ha sido un total fracaso. Si vemos los números, vemos que los inquilinos están poniendo sus quejas, pero la ciudad no está investigando, no está poniendo cargos. Ha sido, para mí, un total fracaso. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes dentro de la ordenanza que ya existe para mejorarla? Tenemos que subir las multas, tenemos que permitir que el departamento tenga los recursos para pelear eso, y también la abogada de la ciudad le tenemos que aprobar esos recursos para que tengan las personales, para que realmente investiguen estos casos. Por el momento, los inquilinos pueden utilizar los recursos que ofrecen las cortes municipales y del condado para frenar el acoso. Desde una orden de restricción, cargo criminal o mediación, son recursos que están a su alcance. En Los Ángeles, Julio César Ortiz, Univisión. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes?